Logramos hacer un inventario incompleto de las 40 instituciones del Estado que tiene, bajo las cuales tiene control el Consejo de Gobierno. Es un inventario incompleto. Por ejemplo, pudimos inventariar nada más 34 y hubo un inventario incompleto en el caso del Ministerio de Educación Pública. Bueno, para decirles eso, en alquileres, esas 30 y pico instituciones, que sí pudimos inventariar, gastan al año 420 mil millones de colones. Sí, eso es, 70 millones de dólares, 70 millones de dólares, 7 por 7, 42, 420 mil millones de colones. Por ejemplo, el MEP le paga mil y pico, solo el MEP, a una empresa asociada con el Grupo Raven Toss, mil y pico de millones de colones al año. El MEP también le paga un fideicomiso conocido como BCT, asociado a un banco y a un medio de información, mil 400, dos mil 100 millones de colones. Además, tuvo que evacuar de un edificio del BCT 250 empleados. ¿Hace cuánto, señora ministra? La semana pasada, con una orden de los bomberos, diciendo que era urgente sacarlos, porque el MEP no podía garantizar la seguridad física de estas personas en un edificio de fideicomiso BCT. Viene la señora ministra, acata la orden y resulta que el oficial mayor firma que entrega el edificio en perfecta condición. ¿A quién le creo? ¿Al benemérito Cuerpo de Bomberos de la Patria? ¿O a un oficial mayor que, por cierto, ordenamos la separación del cargo de manera isofáctica al enterarse la ministra que ese señor firmó a nombre del MEP, posiblemente liberando responsabilidad al dueño del BCT, o perdón, del fideicomiso BCT, por haber tenido a esa gente en condiciones inaceptables? Los contratos están en dólares. Es decir, hay que pagarles en dólares, no en colones, no, en dólares. Entonces, vean qué triste. Y no podemos destituir al oficial mayor porque hay que hacerle el procedimiento. Bueno, se lo estamos haciendo, lo separamos del cargo. El oficial mayor del Ministerio de Educación Pública, ante lo que es, a todas luces, una aberración con respecto a los intereses del pueblo de Costa Rica. Muchas gracias, señora ministra. La felicito por valiente, porque yo sé que adentro esto causa callos. Entonces, y ni para qué darles más ejemplos. Hay otro fondo de inversión, cinco mil millones de colones al año. Bueno, tomamos la decisión de darle una instrucción específica, a pena de sanción de despido, a los jerarcas de las instituciones públicas de Costa Rica, controladas por el Consejo de Gobierno, que, uno, continúen comprando, construyendo los proyectos de construcción de edificios del Estado. Tenemos un edificio cerquita de donde la Ministra de Educación Pública tuvo que evacuar a funcionarios públicos, porque no tenía las condiciones mínimas de seguridad, que es el edificio del Banco de Crédito Agrícola Cartago, que está abandonado desde hace años. Estamos ordenando un inventario de todas las propiedades del Estado. Hay una instrucción a los presidentes, ejecutivos y ministros. Todos separan las compras, separan las construcciones, incluyendo el edificio del Inamo, que hace años está ahí. Acordamos, ordené una comisión que va a analizar esto, todos los arrendamientos del Estado, todas las propiedades del Estado, para manejar esto de una manera, yo no diría inteligente, yo diría respetuoso de la dignidad nacional. Y esa comisión está conformada por los ministros de Mediplan, Ministerio de Hacienda, Ministro de Vivienda, Ministro de Vivienda, el Ministerio de Justicia. La comisión tiene que rendir un informe y un plan de acción específico, para que al fin, luego de no sé cuántos años de vivir, lo que yo no sé, si todos los medios van a reportar, hasta me pregunto si todos los medios van a reportar estos datos que yo he dado, para eliminar esa situación que sí merece que el pueblo de Costa Rica la conozca. Y vamos a construir la ciudad-gobierno, y estamos haciendo la ingeniería financiera, pero de nuevo, como cantaba aquella canción, yo no sé cuál era el cantante, se acabó.